La ley de la daga Miró al rival que era su propio hermano Y ante la luz del desengaño infío No pudo más y en un mortal desafío Mostró el baron ya de nudo su facón Y sin más juez que su honor después de un pujante duelo Dejó tendido en el suelo aquel hermano traidor Se inclinó el paisano con dolor Sobre el cuerpo inerte del rival Y al notar que no era aquella herida muy mortal Miró al cielo como agradecido Y la indigna llena de terror Se acercó llorando junto al ser que cayó Por ella y por su falso proceder bajo el acero del dolor Mujer fatal Dijo el paisano altivo A vos también debiera castigarte Pero tal vez, tal vez ya que vivo Ya volveré para esa deuda a cobrarte Y si me voy sin castigar tu infamia Es porque sé que eso me necesita Que lo curé con la ternura infinita Se quedó como pensando en sus muertas ilusiones Mientras le iban surcando el rostro dos lagrimones Se inclinó el paisano con dolor Sobre el cuerpo inerte del rival Y al notar que no era aquella herida muy mortal Miró al cielo como agradecido Y la indigna llena de terror Se acercó llorando junto al ser Que cayó por ella y por su falso proceder Bajo el acero del honor Ú-o-o-o-o-o-o-o-r Ú-o-o-r